Desde ahora, escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. ¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Muy buenos días, esto es el Mañanero por la Bacana 105.7. Hoy, lunes 25 de marzo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios que permitió que llegáramos aquí sanos y salvos. Y a partir de ahora, hasta las nueve y piquito de la mañana, comienza Mañanero Humor y Educación. Lo que tú querías, lo que tú querías, lo que tú querías. El deporte de a pie, para fanáticos de verdad. Mañanero Sports. Y vamos a recibir, vamos a recibir entonces a la bella, hermosa, inteligente, Yoseini Bolanco, que está con nosotros. ¿Y por qué tú no le... Oh, Víctor Manuel Vargas, Boletri. Yo voy a enfrentar a Bolívar Andrés. Ahora, ahora, eso va ahora. Invitados especiales. Mis invitados especiales del día de hoy, Federico Valera y Bolívar Valera. Los señores Valera. Ahí están. Digan buenos días. Buenos días. Buenos días, Mañanero. Esto es Mañanero Sports. Muy agradecido de estar aquí con Dios. Muy agradecido, qué bueno. Atención con Ania, que hay cuatro niños que no lo han dejado dormir. El padre, el tío, no tiene cuatro niños. Aquí está Isabel, que ayer no se dé cabeza grande. Le toca, le toca... No, Isabel no ha hablado. No, Isabel no ha hablado. Entonces, a ellos les... Yo estoy... Pero me acabo muerto de la alegría. Y ellos se van a pasar hoy el Mañanero completo con nosotros aquí. ¿Completo? Completo. Y después de aquí, entonces, las cosas que tenga que hacer papá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mercado de Lomina. Con los... Con los niños. A Bichuela con dulce. Con los niños. Wow. Tú no te da por nadie. Después le sale su visita al pediatra. A ti un suero en la noche. A mí un suero en la noche. Porque su Semana Santa, bueno, comenzó. De la mejor manera en familia. Así que, bueno, ¿qué tenemos de deportes? Si tienen algo... Oigan cómo es la dinámica. Si tienen algo que opinar de deportes, entonces ustedes me hacen señas. Me levantan la mano y yo le doy el turno. Así que nosotros hablamos todos siempre. Digo, hay una... Para que ustedes vean que no es fácil. Isabel. Miren, hay que hablar de Miguel Andújar. Que lamentablemente se va a perder en cuatro o seis semanas por una lesión. Tiene un desgarre en el menisco de su rodilla derecha. Y lamentablemente no va a iniciar la temporada regular que ya inicia este miércoles. Este jueves, perdón. Jueves. En los sprint training. Él iba bien, ¿verdad? Le fue muy, muy, muy bien. Y lamentablemente va a iniciar así. El dirigente de ese equipo de Oakland dijo que van a tratar de chequearlo, de hacerle su revisión. Para ver si solamente se va a perder de cuatro o seis semanas. O en caso de que sea algo más, pues ya ustedes saben que va a perder más tiempo. Yo lo he dicho siempre, en la vida las cosas tienen su momento. El momento de ese muchacho se lo mataron los Yankees. Llega un momento que tú tienes todas las condiciones, que tú lo único que necesitas es jugar. Y así mismo. Miren, ese muchacho a los Yankees lo sentaron. Pasó un tiempo. Y ese muchacho no ha dado pie con bola después de que salió de los Yankees. Ni en Pittsburgh. Ni en nada. Ni en los Yankees para aquí, para allá. Le mataron el momento. Cuando estaba en su mejor momento con los Yankees, los Yankees lo sentaban. Sí. Totalmente. Entonces, hay que dejar que... Los Yankees debieron dejar que él hiciera lo que tenía que hacer con ese equipo. Y en un momento determinado ellos que tomaran la decisión de cambiarlo. Porque lamentablemente él no cabía en ese equipo. Miren, otra información. En el juego de México y los Yankees. Yo estaba viendo anoche a la una y media. A mi amigo mexicano. Eso era muy tarde. A las dos y diez. Y él tiene razón. Como los Yankees, la güera muchachos, van a México con ese rótel. ¿Quién va a ver a Giancarlo el tanto? Porque ese juego se sabía hace un año que van para México. Entonces, no solamente eso. Sino que vendiendo tickets a 4.800 dólares, Boli. Y a 5.000 dólares. Y se llenó. Y 1.800 y se llenó. No, no, porque al mexicano le encanta. Sí, sí, sí. Y en México hay mucho dinero. El mexicano quería ver a Juan Sotia. A Juan George. Lo lógico. Por lo menos. Los caballos. Señores, ¿quién va a ver a Ale Treviño? Ale Treviño no lo veo yo. Él fue de los que empujó para que ese juego se diera. Y entonces, con lo importante que es el mercado mexicano. Porque si tú me dices que, bueno, que es aquí. Un mercado nuevo. No, y que es un mercado nuevo. Un mercado nuevo. Señores. No, pero te digo, lo importante es que en millones que maneja. Tiene un peso. Tiene un peso. En México se han jugado juegos de series regular. Sí. Sí. Claro. Y NBA llevó a NBA, NBA. Como el diablo mexicano. Que, por cierto, que buen día le salió a Revisón, ganó. Yo creo que esa es una cosa que tú sueñas hacer. Así de enfrentarse tiene Cano todavía. Y Berré excluido y todo. Así es que se hace. Y una buena salida también de Trevor Bauer. Descubrí en la Guatidia. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? El equipo de México. Se lo dejaron ganar. ¿Cómo? Lo mató. Ayer los Yankees. Los discípulos para Dito. No, no. Tampoco así. No, no. Los discípulos para Dito. ¿Qué más tenemos? Miren. Tenemos que hablar de fútbol hoy para que los míos hablen. Sí, la selección de fútbol dominicana ganó el fin de semana. Bueno, miren, ahí está el home run, el cuadrangular enorme de Robinson Cano. Oh, Robinson Cano. La selección de fútbol. Y votaron al primo de Alex Rodríguez, Boston. ¿También por la apuesta? No, no, no. Lo votaron. Yo, Edwin. Qué muchacho tan buen cuerpo, ¿eh? Sí, pero como que no ha cuajado el pobre. No, qué malo. Exacto. El sobrino, el sobrino de Alex. Miren, hay que hablar de fútbol porque el fin de semana se estuvo jugando un partido amistoso entre la selección de fútbol dominicana y su similar de Aruba y Dominicana le fue muy bien, ganó 2-0. ¿2-0? Ganó 2-0. Me gustó ver a Junior Fripa ahí jugando. Sí, sí. Yo creo que esto, como ya lo dije, esto es un paso importante para el fútbol dominicano porque esto va a hacer que jugadores como Mariano Díaz y Pablo Rosario puedan quizás en un momento decir, bueno, yo voy a participar con la selección dominicana. Y además, Mariano, ¿qué está haciendo en el Sevilla? Él no está haciendo nada en el Sevilla. Entonces, mira, Bolívar, él estuvo jugando un tiempo con el Barcelona, Junior Firpo. Él jugó con el Barcelona, Junior Firpo. Pónselo ahí. No, Junior Firpo. Junior Firpo y del Barcelona. Pero ahí. Al Leeds United, un equipo muy importante de la liga inglesa de allá, a Premier League, lo pasaron ahí. Y United. Sí. Lo que pasa es que él no está conocido, pero es bueno, muy bueno, muchachos. Bueno, el fin de semana que viene, la República Dominicana se estará enfrentando a la selección de Perú. Dale, Boletín. ¿Cómo que sí que dale? Hombre, está precioso. Y él diciendo que sí. Está asentando. Había un trabajo exquisito, que no ha salido, va a salir, quizás salga hoy o mañana, porque yo soy así. De los peloteros que se esperan más este año, que estuvieron lesionados o por su bajo rendimiento. Número uno pone a O'Neal Cruz. ¡Wow! Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con ese trabajo. Segundo pone a William Smith. El que hay que los hoy, el que la gente no sabe, que ese tipo es un garrote. Copian bien. Ese tipo, nada más hablan de Otani y de Mookie B y de Freeman. Ese es un, incluso el cuarto bate. Copian bien lo que estoy diciendo. Él viene a 19 honrones, pero es 25 que mete para la calle. Llévense de boletri. Obligado. Número tres pone a José Altuve. De acuerdo. Número cuatro me paro ahí. Mike Trao. Concho, ¿qué pre-temporada más mala ha tenido Mike Trao? Sí, por el MVP. Sí. Tiene el número de MVP. Correa, tú tienes un dolor a Mike Trao. En 44 turnos tiene un honrón. En los últimos nueve juegos, cero empujadas y cero honrón. Sí, pero lo que hace, hace ver mejor a sus compañeros con la elegancia, con la que fildea, el alcance. Le pone presión a los pitchers. Si vemos el uova de él y el olor ajustado, nos damos cuenta de que es MVP. Número cinco, Vladimir Guerrero. Qué barbaridad. Tiene que superar esos dos 64 que batió. Sexto, Manny Machado. Séptimo, Francisco Lindor. Octavo, José Ramírez. También, que viene de 24 honrones nada más. Noveno, Eloy Jiménez. También debe despertarte daño. Sí, la salud lo acompaña, Eloy Jiménez. Y diez, Andrés Jiménez. Es un pelotazo de Cleveland. ¿Ustedes no creen que los cruz, o sea, tanto O'Neal como Eli, tienen de armarse un poquito más el cuerpo, más fuerza? Esos muchachos son muy espiados. Eso es fibra, eso es fibra. Eso es fibra. Esos muchachos que necesitan es salud. Muchachos han demostrado que son atletas, no solo peloteros, atletas. Yo creo que estos dos años, este año, como Pittsburgh, no, creo que no va a parer a ningún lado. Ajá, ¿descubriste eso? Ey, bonetri, bonetri. Acuérdate que no puede, tiene que llevar al espacio. Por favor, Dios mío. Es verdad, tiene que tratarme bien. Entre Pittsburgh y O'Neal. Mira, ellos no van a parer a ningún lado. Entonces yo creo que este es un año para que O'Neal, ¿verdad? Juegue tranquilo y pueda hacer lo que pueda hacer con el que fue Pittsburgh. Comprende que no pongan ahí en esa lista, en ese listado, a un pelotero que se le murió en la mano a Detroit. ¿Cómo así? El cierto. Javier. Javier. Javibáez. Javibáez. Que es raro que no lo pusieron. Mucho guante, nada más. Porque se le murió, se le murió en los brazos a Detroit, señores, tan buen peloteo. Una pregunta. El exceso de perreo de Javi. No, el perreo no afecta. Es verdad. Una pregunta, una pregunta. El perreo no afecta. Rueda de prensa hoy, Diotani. Por primera vez luego del lío. ¿Y quién será el traductor? El por primero. A mí te vas a presentar el traductor. ¿Un traductor nuevo tiene que ser? Un muchacho filipino, hijo de padre japonés, madre filipina, que tiene tiempo en el equipo. Que ojo, lo de la puesta del traductor, eso era lo de menos, pues resultó ser un delincuente que incluso había dicho que se había graduado en una universidad y la universidad dijo, no. Es mentira. Que había trabajado con Bosto y Bosto dijo, no, no, no. Es una locura. Él es amigo de Diotani. Sí. Hermano. Es que el espanaful de Diotani se hizo. Por eso. Ese es su cargo. Cuando Diotani firmó. Cuando Diotani firmó en el 2015. Pero es un delincuente. Es un gantel, un gantel. Mira una cosa. Algo que es preocupante, un trabajo que se hizo. Las apuestas mayores que él hizo, las hizo en la ciudad de Diotani, los días que pichaba Diotani. Es verdad. Él hizo una apuesta de un millón de dólares y jugó a que Atlanta le hacía más de cinco Diotani, hicieron seis y media. Él hizo que estaba seis y media y le hicieron seis. Si se salva Tani de esta, queda loco. Si se salva, queda loco. Ayer, bueno, el fin de semana, Enrique Rojas publicó una regla, la regla 21 de MLB, y dice que si un jugador, coach o empleado apuesta a un sistema legal, a una casa de apuestas que no está dentro del régimen de casa de apuestas, por así decirlo. ¿Ilegal? No, no es una suspensión, sino que lo multan por eso. Tú le haces a Enrique Rojas y a Luis Iga, a mí no. Espérate, porque ya no he terminado. Si un jugador o coach empleado apuesta al béisbol, suspensión automática por un año, y si el jugador apuesta, donde él está participando, lo suspenden de por vida. Sí, lo que pasa es que no fue el jugador. Hay que ver. Dime, Cuelli. Polimán, lo que pasa, hay una cosa. ¿Qué pasó? Un tipo tan cercano a ti, tan cercano a ti. Nagüero, como el Nagüero, por ejemplo. No, 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 no. ¿Qué Nagüero? No, 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 no. Que vaya, que vaya en agua. No, 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 no. Y diga, soy del mañanero, ¿vile? Simple, simple, hay una cosa, Nagüero. Es verdad que tú eres... Claro, lo que tú hagas se me pega a mí. Yo tengo 11 años del mañanero, pero yo tengo 11 años de... Lo que yo haga es tu responsabilidad. Haciendo mi vida aparte. Nosotros nomás nos juntamos aquí en el trabajo. No, 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 no. Eso no lo hagas de la paridad. Nagüero tiene mi código de clave y todo. ¿Por qué él habla español y yo también no necesito traductores? Oiga, mi Nagüero tiene el token de mi cuenta de banco. Yo no tuviera tú aquí. Ellos te hubieran quebrado. Yo lo que sé... Muchacho. Yo lo que sé, muchacho, que Otani la va a pasar fea. Ay, tan complicado. Porque es que yo no puedo andar con boli y yo manejar la cuenta de boli y jugar a la cuenta de boli. Porque le voy a decir a la triga que... Pero, por favor. ¿Qué pasa, por Dios? Señores, que en algún momento... En algún momento, Otani debió ver al tipo con una jugada en la mano, chequeando. Algo así. Claro. ¿Cómo va el devoto? El diente de los jugadores. En algún momento, él debió verlo con una jugadita en la mano. Correa en los restaurantes, va él también, todo. Con él, porque está el autor. Lamentablemente... Eso es un empleado privado. Yo subí la foto que hizo alguien. Yo la cogí en Twitter. Que era la mitad de la cara de Pius Rose y la mitad de la cara de Otani. Y mucha gente dolida en mi cuenta de Instagram. Entonces, ella era culpable. Oye, y si eso fue no culpable, señores. Es decir, porque que lo declaren culpable o no, no quiere decir que no lo hayan hecho. ¿Qué más tenemos, Boletri? Que tú tienes tu taller, Boletri. No, 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 un momentico. De fútbol. Ah, de fútbol, de fútbol. Sí, sí. Dígame. Al internet de Miami, chicos. Si ustedes vienen al internet de Miami, de Messi. No le fue muy bien. No, dice Bolívar que no, que no sigue. Ah, no sigue. Ven acá, ¿por qué tú no sigues al internet de Miami? Pero dímelo ahí. Habla, habla. Porque no me gusta. Pero ni que está Messi ahí. No. ¿No te gusta Messi? ¿No te gusta Messi? Sí, pero... Pero no te gusta el equipo. Él le gustaba en Barcelona. Y a ti, Federico, ¿cuál es el equipo tuyo? El Manchester City, que clasificó con una muy buena racha. Ok. Ve acá, Miguel. ¿Y tú, Miguel, qué es lo que dices desde afuera? Barça. Tú eres del Barça, ok. Aquí tenemos dos Barça y un Manchester. Sí, ahí está Pantoja, el equipo Pantoja. Siganlo de aquí también, Boca. Boca y Jarabacoa. Vamos a ligarlo. Estoy esperando que empiecen la NBA para que... Vamos, vamos. Para que Boletri entre con Holford. Otra vez tú viene con eso. ¿23 ayer? Hay que decir. Eso pasó, antes él fue. Por eso, no lo hemos hablado. Eso pasó. No, no lo hemos hablado. No lo hemos hablado. No lo hemos hablado. Claro. 1410, Golden State. El dirigente está como el diablo con el equipo. Porque el equipo no la pide con bola y está cerrado. Ahora se le ha metido Houston. Que para mí no pasa. Yo digo aquí. Pero Callagito Houston tiene como 10 ganados. Con 35-35. Y este finquero, señores, ganan esto. 3.700 triples. El primero. El primero de la historia. Ese tipo es un androide. Una locura. Una locura. Los Lakers ganaron un juego de locura también. 150-145. Que por poco y los pierden es porque los llevaron matados. Los Lakers los llevaron matados a Indiana. Yo estaba en el 17 y me acosté y dije, no, pero yo no voy a trabajar viviendo un juego ganado. Recuerdo que todavía ese torneo, los Lakers ganaron a Indiana en el torneo. Sí. En las vegas. Pero cuando eso estaba vivo, Holly Bullerton, vaina, el estelar de ellos, antes de llegar para Casiacan, que se ha muerto ese muchacho. ¿Holyberto? Ajá. ¿Paris Holyberto? Sí. Pero se ha muerto en los últimos días. Después del Juego de Estrella. Después del Juego de Estrella como que se secó. Se secó, sí. Lo tiró todo antes del Juego de Estrella. Y me cae bien. O sea, tiene gracia. Sí, el miembro que nos ve me saluda. Él es bien. Sí, él es bien. Él es bien. Es muy educado. El dirigente de Indiana se quejó de los árbitros con 31 faltas. ¿Qué? Sí, que le cantaron a ellos y solamente los Lakers 14. Es una diferencia muy grande, sí. De 35 a 14, demasiado. Y hubo, según vi los Highlights, hubo como cuatro faltas consecutivas en el último cuarto a favor de los Lakers, que es raro. Al final pesa. En cuatro jugadas consecutivas, falta, falta, falta. Tú estás asegurándole un punto mínimo por cada tirada. Y fue muy sospechoso. El ventaja está muy sospechoso. En Santiago pasó algo parecido ayer, con una falta antideportiva que todo el que la vio dijo, antideportiva esa. Como que no quedaron conformes con la llamada y casi pierde el juego por lo nuevo. Ponemos a los árbitros. Los árbitros no pueden ser protagonistas. Bueno, muchachos. Está complicado. Qué mal. Miren, por ahí en Lidón, ya ustedes saben, José Ramírez se queda con el escogido. ¿Pero por qué? Bueno, pero se queda. Él va a jugar. Incluso él dijo ayer en una entrevista en la hora del deporte que él posiblemente vaya a iniciar o vaya a jugar. Yo le dije a ustedes que el peso de Pujols va a significar mucho para el escogido con jugadores que van a querer estar desde el primer día o van a querer estar desde el primer tramo. No es lo mismo. José Ramírez no va a jugar aquí, hombre. Pero si mete 40, no aparece aquí. ¿Tú entiendes? Otras firmas que anunció el escogido, Johan Miese, que solamente ha tenido 7 partidos aquí en Lidón, Eduardo Rivera y a Betalabellino, que ya conocemos lo que puede hacer a Betalabellino, lo que hizo con los gigantes del Cibao. Y bueno, estarán ahí formando parte de los Leones esta temporada. Centro de Félix Raúl. En la Guaracuya número 2, zona industrial de Herrera con un 20% de descuento cuando dice que va a ser parte del Mañanero. Hay ingresos acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverte TGM con la garantía de Refri Partes. Vamos con un 3 llamadas para los deportes en el Maña, 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 Mañanero. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3-4. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Ustedes, igual que yo, tienen los niños en vacaciones buenas. Ah, no, eso no es. No, no, eres tú, eres tú. No todos los padres están así hoy. Mañanero, buen día. Acuérdate, Semana Santa. Mañanero, buen día. Ay, los abuelos. Fórmula 1. Ah, Fórmula 1. Ah, sí, ganó ayer Carlos Sainz, señores. Está bien, está metido el muchacho. Increíble, pero siento bien. Yo vi como la decepción. ¿Qué fue lo que pasó? Él había, él había, a él lo operaron de apendicitis la semana pasada y hasta el viernes en la mañana. No se sabía si él iba a estar en esta carrera en el Grand Prix de Australia. Y, pues, ya ustedes saben lo que pasó. Max Verstappen, en la segunda vuelta, parece que tuvo un problema con los frenos. Uno bueno perdió ayer. Se le incendió el monoplaza. Un problema con los frenos y, lamentablemente, se licitó el carro y ya ustedes saben lo que pasó. Mañanero, buen día. Él se cayó. Mañanero, buen día. Hello. Hello, Bully. Adelante. Montaje de la Romana. Adelante. Mira, Correa, ayer en el basquetbol de aquí se suspendió un juego importantísimo en la semifinal porque los árbitros, cinco faltas técnicas consecutivas a un equipo y hubo que suspender los dos porque se armó un títico. Los árbitros tomando protagonismo en el asunto. Y los otros, Bully, que el día que Bully te haga una jugada de dos mil pesos, te van a salir a buscar. No, yo le preto. Mira, muchacho. Cuidado. Me fiancé a cinco mil pesos a la banca y diez mil. ¡Eh! ¡Eh! Mañanero, buen día. Hello. Hello, buenos días, Bully. Adelante. Le fue muy bien en el partido contra su ex equipo, los Yankees. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Ya ustedes saben, suscríbanse, activen las notificaciones. Y en breve, en breve, ya está en el círculo de espera del Mañanero, Luis, Romeo, Jiménez, Caminero. ¡Luis, sí! El programa más relevante de la radio matutina. ¡Mercándule! ¡El Mañanero!